¿Qué tal manita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, ya saben, Maxito Romero Vlogs, mi nombre es Max y para mí es un gusto tenerlos nuevamente en este vídeo. Como recordarán amiguitos, en el vídeo anterior le pusimos, ya estuvimos tuneando un poquito la bici, le pusimos estos puños de la marca Rock Ross muy bonitos, este también guardafangos de la marca Mudward, acá tenemos también nuestro porta-ánforas de la marca Cefal y por acá también tenemos unos protectores para los pedales de la marca Rock Ross. Y bueno, bandita, como les mencionaba, el día de hoy lo que queremos hacer es, no sé si ustedes ya hayan visto en bicicletas de alta gama, la verdad, incluso en la alta gama de Specialized, los asientos cuentan con un roper que son los asientos que suben y bajan por medio de suspensión. En este caso nosotros no tenemos el roper, sino que queremos conservar nuestra tija fija al asiento. Entonces, la verdad es que el color, perdón, se me andaba cayendo esto, el color que me gustó mucho fue este, que es el color dorado, que queremos hacer, bandita, y lo que hoy les vengo a mostrar es un pequeño tutorial de cómo pintar toda la tija del asiento del color que ustedes desean, en este caso, pues a mí, el dorado. Ustedes pueden escoger si rosa, verde, el color que quieren. Entonces, bueno, bandita, pues ahorita, a continuación les voy a enseñar todo lo que vamos a necesitar para pintar la tija y lo seguimos. Como pueden ver, los materiales que vamos a necesitar, en este caso, para pintar la tija son, bueno, primeramente, desarmar el asiento de la bicicleta, como ya pueden ver, ya está ahí la buena nena. Entonces, lo que van a hacer es, bueno, yo ya lo hice, pero les voy a mostrar, pues para que no quede duda, van a agarrar un paño, pues, semi-húmedo, el cual van a empezar a limpiar así, para quitarle. Bien, ustedes saben que como ciclistas, pues tenemos que estar lubricando constantemente la tija del asiento, pues, para evitar, este, que se, corrosiones, que se oxide, muchas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que lo limpiamos bien, vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. En este caso, yo los materiales que compré, los compré en AutoZone, con mis amigos de AutoZone. En este caso, es una lija, en las especificaciones, en la descripción, les voy a estar dejando más los datos de cada cosa que necesité. En este caso, es una lija, ellos me la recomendaron. Una cinta. Esta bolsa, muy importante, sobre todo para cubrir las partes que no queremos que se obvijen de pintura. Obviamente, en nuestra gatita de pintura. Y, pues, para protección, en este caso, esta silla es de mi mamá, esta mesa es de mi mamá. Y, pues, me dijo, hijo, no me la vayas a pintar, ¿eh? Pero así te va, entonces, le digo, me va así. Entonces, en este caso, bendita, pues, aquí, yo sé que muchas veces, no seas bolsas, usa papel secológico, seco friendly. Yo lo sé, yo lo sé. Pero estas bolsas las vamos a reutilizar, de todos modos, pues, para tirar la basura. Y bueno, bendita, paso número uno, como ya les había mencionado, ya que tengan bien su tija, ahora sí, chéquense, no les sale absolutamente nada. Si está mugrosa, pues, es por otra cosa, pero, pues, por grasa y aceite y amas. Vamos a agarrar su bolsita. Yo sé que también puede ser con papel, con periódico, pero en este caso, pues, yo quise hacerlo con una bolsa, pues, para que sea, es un poquito de más, de mayor protección. Bueno, bendita, pues, ahora sí, lo que vamos a hacer, va, vamos a ponerle un poquito de agua. Aquí es lo que viene siendo la parte de las lijas. Vamos a agarrar. Bueno, bendita, este proceso va a ser un poco tardado. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser, ahorita, les voy a recortar el video, y ya cuando, si saben cuánto ven, ahí va quedando, ya se va despintando de poco a poquito. Entonces, ya que vaya quedando, ya que vaya perdiendo su color, les voy a seguir, ¿sale, bendita? Y bueno, bendita, ya le estuvimos dando con la lija, ya lo estuvimos pasando, le estuvimos dando varias pasadas, ya la verdad es de que no le pudimos quitar más pintura, o, pues, parece ser que ya no se dejaba más con las lijas que teníamos, pero, pues, si se dan cuenta, ya el color ya, la verdad, se degradó bastante de como estaba inicialmente, e incluso se siente, pues, una textura mucho más fina, mucho más lisa. Entonces, bendita, lo que vamos a hacer ahora, va a ser esperar primero a que se seque, y ahora sí, darle su primera capa. A ver, ya le andamos dando. Listo, bendita, como pueden ver, ahí va quedando ya, si se dan cuenta, pues ya ahí va agarrando forma. Y ahora sí, déjenme paso de este lado, chéquense, aquí ya va, ya va quedando. Sale un poquito más. Listo, bendita, ahí está, la primer capita de pintura. Entonces, ahora sí, en... vamos a dejar que se seque. El tiempo aproximado no sé muy bien, pero, pues, vamos a esperar a que se seque, y les voy a poner el tiempo que transcurrió, para que ustedes se den una idea. Seguimos, bendita. Y bueno, bendita, ya pasaron aproximadamente 6 minutos desde que le dimos su primera capa. La verdad es que esta pintura me sorprendió bastante, eh. O sea, yo esperaba que la primera capa iba a durar 10 minutos, 15 minutos en secarse, pero la verdad lo tocamos y ya está bien, ya está seco, no deja residuos, y ya, o sea, la verdad, muy bien. También esta pintura, sobre todo, me gustó bastante, con mis amigos de AutoZone, como les menciono, es una dupli color, color dorado. Y, pues, bueno, ya le dimos su primer capita, entonces, vamos a darle su segunda capa. Según yo, son tres capas las que hay que darle. Entonces, vamos a ir dándole y dándole, hasta que ya vaya quedando perrón. Entonces, bueno, bendita, vámonos a pintar. Y, bueno, bendita, ahora sí ya cambiamos un poquito el formato. Ya, como pueden ver, ahí va quedando, chequen. Chequen el color. Perrón, mamayán. Ahí va quedando, ahí va quedando. Tiene unos pequeños detallitos, lugares donde no tiene la pintura tan impregnada como en otros. O sea, se alcanza a notar una leve diferencia de tono de coloración. Entonces, a veces que ya me estoy intoxicando. Ah, no sé qué crean. No, por eso, usen siempre su protección, porque la neta, aunque tengan cubrebocas o lo que se pongan, huele muy cabrón. Entonces, huele mucho, mucho. Entonces, primero su seguridad. Bueno, bendita, pues, ya casi está, ya casi está seco. Lleva alrededor de unos cinco minutos. Yo creo que la segunda capa va a tardar unos diez minutos, aproximadamente. Y, pues, bueno, ahorita le seguimos dando. Bueno, bendita, ya andamos por acá nuevamente. Y ahora sí, ya pasaron alrededor de catorce minutos, más o menos, en lo que pusimos la última capa. Entonces, ya igual, ya la toco. Nada pegajoso, nada, nada, nada. ¿Todo bien? Entonces, vamos a aplicar la tercera capa. Y en dado caso que nos llegara a hacer falta un poquito más para llegar al color adecuado, le pondremos una más. Entonces, vamos a comenzar. Hola, bendita, ¿cómo andamos? Aquí andamos nuevamente. Y, bueno, se preguntarán, pues, ¿por qué traes otra ropa? Pues, porque ya hoy es otro día, bendita. Por lo cual, ya terminamos de pintar la tija de la bici, bueno, el asiento de la bici. No se ocupa hacer otra cosa más que esperar a que se secara. Yo, la verdad, dejé, ya como terminamos el video de la tarde, tarde-noche, dejé toda la noche que se secara. Ahorita en la mañana le di una pequeña briseada, nada más para que ya agarrara bien el tono, el tono final que queríamos que tenga. Y ya, ya es todo. Después, poner el asiento. Se les va a ir despegando un poquito la pintura por la parte de la fricción de metal con metal, pero de ahí en fuera queda perfecto. Entonces, bendita, a continuación les dejaré las tomas. ¡Suscríbete al canal!